Ahora soy solo una vez, que triste buscas un nido Ahora soy solo una vez, que triste buscas un nido Que triste busco mi nido, ay sin poderla encontrar Que triste busco mi nido, ay sin poderla encontrar Le pregunto al destino, que paso con mi camino Le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino, que un día me marché Dejando a mi esposa herida, y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo gira y anda las vueltas, yo me perdí Ahora sé que el mundo gira y anda las vueltas, yo me perdí ¡Suscríbete! Ahora soy solo una vez, que triste buscas un nido Ahora soy solo una vez, que triste buscas un nido Que triste busco mi nido, ay sin poderla encontrar Que triste busco mi nido, ay sin poderla encontrar Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino Que un día me marché, dejando a mi esposa herida, y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo gira y anda las vueltas, yo me perdí Ahora sé que el mundo gira y anda las vueltas, yo me perdí